La versión 37 de las Pegasus de Nike han despertado mucho interés por parte de los corredores del mundo y hoy en este vídeo vamos a intentar entender por qué Esta vez vamos a ocuparnos de la Pegasus que es ni más ni menos que el modelo de calzado para correr más vendido en toda la historia de la marca norteamericana Nike y las razones de ellos son varias pero la principal tiene que ver con la versatilidad de este calzado La Pegasus históricamente más allá de algunas versiones puntuales siempre ha sido una zapatilla de esas que le va bien a todo el mundo tanto para corredores más rápidos como para corredores más lentos a corredores de peso más bajo como de peso medio o algo elevado pero de eso ya vamos a ir encargándonos punto por punto en esta reseña Antes quiero decirte que si querés seguir aprendiendo semana a semana sobre running estás a solamente dos clics de ello el primero hacerlo sobre el botón de suscripción de este canal ahora mismo y el segundo sobre la campana de notificaciones para dejarlas activas Empezamos como siempre en este canal por abajo en donde nos encontramos con esta suela que presenta una mejora importante respecto a uno de los puntos flojos que habíamos visto personalmente había criticado un poco en los modelos anteriores a partir de la 33-34 de la Pegasus en donde en el asfalto mojado resbalaban bastante Eso se fue corrigiendo especialmente en este salto de la 36 a la 37 y si bien todavía queda un pelín por corregir ya no es lo mismo vas a poder correr con más seguridad en superficies urbanas en esos días en los que la humedad hace su juego Otra cosa interesante de la suela es que cambian un poco la distribución de los cauchos el negro y el verde-amarillo en este caso pero también cambian un poco el dibujo Vamos a encontrar unos taquitos un poco más prominentes sin ser un taqueado agresivo ni mucho menos pero un poquito más sobresaliente que los modelos anteriores y también vemos que a excepción de este no hay más surcos en la zapatilla cosa que sí pasaba en las versiones anteriores Esto va a ser muy importante en algo que vamos a ver dentro de unos segundos y es la transición de la pisada También vemos que aquí al costado de este lado en la parte negra ubican otro caucho que es más duradero y que además también tiene otros dibujos algo que no termino yo de entender demasiado porque estamos hablando de la parte externa del calzado y como sabemos, más allá de que si tenemos pisada pronadora, supinadora o neutra todos tendemos a entrar con la parte de afuera del calzado es decir, con esta parte y ahí estaría perfecto que tengan este caucho inclusive que tengan este dibujo con estas líneas que nos van a permitir frenar cuando necesitamos hacerlo y también tener una mejor tracción en ese momento del contacto del pie con el piso pero lo que no termino de entender es por qué eso continúa directamente hacia aquí arriba y no se va hacia el otro lado porque el movimiento natural de la pisada la pronación natural hace que así como entramos con la parte de afuera al momento de despegar la fase final la hacemos con el dedo grande que está ubicado aquí por lo tanto yo desde la lógica creería que esta última parte, estas últimas dos piezas deberían haber cambiado de lugar ir para este lado desconozco las razones no tengo la información oficial de la marca de por qué lo han hecho así pero es una curiosidad simplemente no obstante el calzado como dije antes tiene una muy buena respuesta en cualquier tipo de superficies siempre y cuando hablemos de superficies urbanas yendo un poquito más para arriba nos encontramos con una de las grandes estrellas de esta versión uno de los grandes cambios un salto de calidad en la entresuela porque abandonan el material que venían usando antes para ser reemplazado por el React que es el material estrella de Nike en las últimas temporadas un material muy suave, muy blando con muy buenas sensaciones muy buena reactividad y que además como si fuese poco es muy liviano permitiendo de esta forma meter un pedazote de media suela como pueden ver acá con un perfil mucho más alto sin que eso implique ganar peso y ahí vamos a tener una zapatilla mucho más cómoda con sensaciones muy diferentes a las que traíamos en las versiones anteriores personalmente había probado las 33, 34 y 35 pueden ver las reseñas de las últimas de las 35 por acá me salté el modelo 36 pero en aquella del 35 yo les decía que era una zapatilla que no me terminaba de convencer porque la nueva Orma con este biselado atrás un biselado muy parecido al que podrán ver en la Vaporfly la zapatilla más rápida la milagrosa zapatilla de Nike la que ha cambiado la historia de esta marca también la incorporaron a partir de ese éxito en otros modelos y en esa versión en la 35 para mí no estaba del todo bien lograda porque sentía que salvo los corredores que entraban con la parte media a delantera del pie los que entrábamos con la parte central o central hacia atrás especialmente cuando hablamos de rodajes un poco más suaves ahí salvo que tengas una pisada muy muy purista la gran mayoría tenía un problemita ahí de sobrepronación de una falta de estabilidad y eso hacía que mucha gente quede afuera de un modelo tan emblemático y tan versátil como históricamente ha sido Pegasus esto se ha corregido ha cambiado por completo y las sensaciones en estos primeros 80 kilómetros que le he realizado en esta semana que las tuve han sido muy muy buenas de una zapatilla blanda sensible al tacto cómoda reactiva y por sobre todas las cosas con un toque de reactividad extra a la hora de salir una invitación a ir a ritmos un poquito más rápidos hablemos de ritmos de 4 minutos 20 a 4 minutos 40 50 por kilómetro creo que ahí es el lugar donde mejor se mueven estas zapatillas como siempre les digo obviamente que las podemos usar para ir a cualquier ritmo pero todos los calzados están pensados diseñados para un ritmo determinado y yo creo que ese es el ritmo de este calzado porque además de su geometría incorporan en la parte delantera nuevamente una cápsula de aire pero esta vez modificada una cápsula de aire que es bastante más ancha y que ocupa toda la parte de la zona metatarsiana ahí donde giramos el pie y donde empiezan los dedos los huesitos de los dedos en esa parte es donde hacemos fuerza en el apoyo en la fase final de despegue y es ahí donde vas a sentir esa reactividad extra y no solamente porque la cápsula es de un tamaño diferente sino porque también han jugado con la presión de aire que tienen esas cápsulas han elevado un poco esa presión por lo tanto es un poco más reactiva y algo también interesante es que hay una diferencia de presión entre la versión masculina y la femenina me parece interesante esto de buscar desarrollar calzados diferentes debido a que la anatomía del hombre y de la mujer son diferentes generalmente las mujeres pesan menos que los hombres en promedio las mujeres además naturalmente tienen otra apertura en la cadera por lo tanto las extremidades van a ir inclinadas de otra forma hay muchas diferencias entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer y por lo tanto la lógica sería que los calzados sean diseñados para cada uno de ellos también me parece interesante cómo mejoraron esta parte de aquí atrás ven cómo se levanta un poquito y esto tiene una función y es la de permitir que las personas que corren entrando más con el talón puedan tener un mejor recorrido y con eso lograr mejor estabilidad algo que era un punto flojo especialmente en los últimos modelos en las últimas dos versiones en esta creo que lo han corregido mucho a partir de este tipo de detalles por el lado de arriba también el calzado cambia su capellada con un material renovado más fino más liviano y también muy respirable notarán también que no es un material elástico a mí personalmente me gusta cuando estos materiales son así porque creo que son más versátiles hay una tendencia también en los últimos años en la mayoría de las marcas de utilizar tejidos elásticos aquí y eso es un arma de doble filo porque por un lado se amolda a muchos tipos de pies diferentes como cada pie es un mundo pero por otro lado a la hora de correr de buscar performance deportiva es muy probable que haga que el pie se deslice de un lado hacia otro de una forma tan imperceptible como inconveniente porque te puede provocar alguna lesión a futuro pensemos por ejemplo en los cordones que pasaría si estos cordones en lugar de ser firmes serían cordones totalmente elásticos que con cada pisada con cada fuerza de la zancada en un momento especialmente del aterrizaje en donde nuestro peso del cuerpo se multiplica por tres y ahí imprimimos toda esa fuerza en el pie se mueve hacia un lado hacia el otro no estaría bueno y seguramente nuestras articulaciones y por qué no también nuestros músculos y también por qué no nuestros huesos terminen de alguna forma pagando por esto por eso te recomiendo que tengas siempre un poco de atención y en mi caso personal me gustan los calzados con uppers elastizados para usar en el día a día porque si son muy cómodos pero para la hora de entrenar o de buscar rendimiento deportivo y especialmente de meterle un poco más de ritmo a la cosa me gustan este tipo de uppers de estas telas que son más bien firmes y además estas telas firmes te permiten el uso de plantillas especiales plantillas ortopédicas que sabemos que se están usando mucho en los últimos años cada vez más corredores los usan y cuando las telas son muy elásticas polipersionan mucho y se complica un poco su uso todo esto que te dije también concuerda con el cambio en el sistema de anclaje de acordonado que puedes ver aquí arriba y que también creo que ha sido un gran acierto en esta versión de este salto de la 36 a la 37 en donde abandonan esos cablecitos finos que había antes y demasiado rígidos que no recuerdo exactamente el nombre pero creo que era algo así como flyweer o algo por el estilo y esos cables si por ahí te ajustaban el pie pero en muchos casos incluido en mi orma dependiendo del tipo de pie que tengas podían ser un poco molestos porque presionaban demasiado apretaban demasiado en este sistema de anclajes esto cambia por completo y permiten un ajuste muy certero pero que a su vez es cómodo así que ha sido un gran gran acierto es para que tengas una idea un ajuste muy similar al que tienen la Zoom Fly de Nike los dos modelos son bastante similares aunque claro que la Zoom Fly es una zapatilla que busca mucho más velocidad una mixta tirando a voladora mientras que esta yo personalmente la defino como una mixta tirando un poquito a rodadora una mixta que vas a poder llevar a las competencias que vas a poder llevar a una carrera de 10K de 21 también sin ningún problema pero que también vas a poder utilizar en los días de rodaje otra cosa que me ha gustado mucho es esta lengüeta con un corte minimalista bastante parecida a la que venía en el modelo anterior en la 36 pero esta vez mejorado porque además noto que es un poco más ancho y más abierto es decir que cubre más el empeine otro detalle al que yo saben que le presto mucha atención es la incorporación de material reflectivo aquí en los pasacordones algo que a los que corremos de noche en horas tanto de madrugada como tarde nos va a servir mucho y nos va a dar mucha más seguridad y otra pequeña cosa que desde el uso me recordó a las Vaporfly obviamente salvando las enormes diferencias que hay entre los dos calzados es que esta Vaporfly que como ven tiene placa de carbono que es una zapatilla totalmente diferente con otros materiales también en la entresuela todo diferente aunque con algunos pequeños puntos en común es la forma del cuello es un cuello bastante generoso bastante amplio que aquí se repite en esta versión 37 de las Pegasus y por lo tanto yo te recomiendo que si las vas a utilizar hagas uso y saques provecho de estos dos últimos agujeritos de los cordones porque probablemente lo necesites de acuerdo a la forma de tu pie ahí puede ir un poquito más flojo entonces ahí dale un poquito más de ajuste y obviamente las similitudes que ya hablamos desde la estética desde la concepción desde la arquitectura del calzado con las Vaporfly aunque por las dudas está claro esta Pegasus 37 no tiene placa de carbono pero si es bastante bastante reactiva como podrás ver es una zapatilla que gracias a su cápsula de aire ubicada en la parte delantera a los materiales de la entresuela y a esta suela que prácticamente no tiene surcos hace que flexe de una forma relativamente sencilla pero que rápidamente vuelva a su lugar como que te dé ese plus ahí a la hora de imprimir velocidad y atención ahí porque como te dije a ese plus lo vas a encontrar más cuando más rápido vas y para cerrar algo importantísimo si las vas a comprar mi recomendación es que vayas por medio punto más grande de lo habitual si calzas 9 de Estados Unidos como es mi caso un 9 y medio te va a ir perfecto en definitiva tenemos una versión 37 de la Pegasus que es altamente recomendable que ha hecho un verdadero salto de calidad respecto a sus predecesoras y personalmente así como en las versiones anteriores especialmente a partir de la 35 me había quedado con un sabor medio no del todo convincente tengo que decir ahora que esta 37 si ha dado la tecla en todos sus cambios que es un calzado muy bien logrado que no te va a fallar y que tiene una vida útil creo estimativamente cercana a los 800 kilómetros por lo tanto tenés ahí un buen tramo para hacerles si llegaste a esta parte del video te pido por favor que escribas aquí debajo en la caja de comentarios la frase correr es como la mafia una vez que se está adentro es muy difícil salir para de esa forma yo saber que este video te gustó que esta reseña te aportó algo además como siempre te pido si podés dejarle tu me gusta que eso a mí me ayuda un montón también quiero saber tu opinión acerca de estas Pegasus 37 si te gustan si crees que son un calzado que se acomoda a tus necesidades y si has utilizado versiones anteriores como ha sido tu experiencia compartí todo esto aquí debajo con el resto de la comunidad así nos ayudamos entre todos me despido ahora sí dejándote de este lado el botón para que te suscribas al canal si aún no lo hiciste hacelo activar las notificaciones porque se vienen un montón de videos y no quiero que te pierdas ninguno y del otro lado te dejo otro para que vayas viendo mientras esperamos el próximo abrazo de Finisher para todos